Este es el detrás de cámaras de una gran visitante, amiga, colega, de todo para mi canal de YouTube. Es la maquillista profesional Vicky Mejía, que va a estar con nosotros aquí en mi canal. Y ella ya está lista. Miren, entonces hoy les estoy haciendo un intro de quién es la persona antes, desde aquí, de mi cámara con mi celular. Y ella está lista. Miren acá, miren todo lo que tiene en la mesa. Se los voy a compartir como un poquito. Miren qué nos traerá Vicky en toda esta caja. Miren esto. No se pueden perder todo este video, esta masterclass, porque ella va a compartir muchos de los secretos que ha tenido y ha aprendido durante toda su carrera artística como maquilladora. Vicky, bienvenida a mi canal de YouTube, a la Escuela de Belleza Gratuita. Te dejo con todo mi público y a ir directo a la cámara. Gracias. Grabando. Hola, mi nombre es Vicky Mejía y hoy tengo el gran honor de estar en el canal de Gloria Pelo, que más que mi mentora, ha sido mi ejemplo a seguir. Es una mujer que admiro mucho porque siempre todo lo que se propone lo logra. Se mete algo en la cabeza y va detrás de eso. Y es algo que yo no tengo, pero sé que paso a pasito lo va a lograr. Ella me convenció de estar aquí porque es una mujer que le gusta compartir todos los conocimientos que tiene y sabe que ayudando a los otros se vuelve ella mejor persona. Y eso es lo que ella hace. Comparte y pues literalmente trajo del pelo porque yo soy muy penosa para la cámara y nunca he hecho esto. Entonces la idea es que yo también vaya a tener mi canal en un futuro y ella me está dando esta plataforma, la cual quiero aprovechar al máximo, compartiendo mi rutina de maquillaje diario, que es súper sencilla, súper básica, para las que tenemos condición de manchita. Les voy a enseñar cómo trato yo de cubrirla sin verme muy maquillada. Pero cuando salgo en la noche sí me gusta recargar un poquito los ojos, que si Dios quiere, cuando vuelva a hacer otro video, que tenga un poquito más experiencia, les voy a mostrar cómo lo hago. Gloria, que ha sido mi mentora, como les dije antes, pues fue con quien empecé mi carrera. Ella vio en mí lo que yo no había visto porque para mí el maquillaje era un hobby. Era la que maquillaba y arreglaba a todas las amigas que de pronto no tenían mucha experiencia con maquillaje, pero yo jugaba con ellas. Y Gloria vio eso en mí y me ayudó a explotarlo. Empecé como su asistente y luego pues ejercí mi carrera porque se me fueron abriendo muchas puertas. Porque ella me enseñó y gracias a Dios yo tuve de pronto el talento para mantenerlo. Entonces todas las puertas se abren y cuando todo es para uno, pues las oportunidades están. Así que hoy quiero compartirles un poquito de eso y espero que les guste. Bueno, entonces comencemos. El primer paso para mi maquillaje natural es preparar la piel que de pronto con más tiempo les voy a mostrar los productos que me gusta usar. Uso mucha vitamina C y antisolar. Eso es lo más importante. Por eso tengo la carita brillante, pero ya está humectada. La hiperpigmentación puede ser porque nos asoleamos mucho después del embarazo o por la edad. Digamos que las miedas sumo de las tres. Así que sigo esperando un potecito mágico que me solucione el problema, pero mientras tanto trato de ensayar todas las bases posibles y todas son con antisolar. Todas tienen full cover porque me gusta que tenga la mayor pigmentación posible para que me las cubra sin que se me vea pesado el maquillaje. Por lo general me aplico toda la base completa, pero hoy quiero ser un poquito como más detallada y me voy a tratar de cubrir las manchitas con corrector, lo cual nunca he hecho. O sea que lo voy a ensayar acá también porque quiero aprovechar esta luz divina a ver qué tal me queda. Entonces ahora les voy a compartir un poco de lo que yo tengo para mi maquillaje diario. Bueno, esta es mi cajita que está un poco desordenada porque ya saqué un poco de productos, pero acá lo tengo separado por bases, pestañinas y labiales, las brochas que ya las saqué, polvos, rubores y sombritas. Este, tengo muchísimas bases porque todo el tiempo me gusta ensayar diferentes marcas para ver cuál es la que me va a quedar bien. Aparte que normalmente la piel está cambiando, entonces a veces la base que te queda linda un día no te queda linda el otro día. O cuando vas a la playa, si vas con un tonito de piel más oscuro, es importante tener otras bases para que vayan con el tono de piel que tengas. Bueno, voy a comenzar. Normalmente no uso concealer, pero quiero intentar con esta luz que veo que me está favoreciendo bastante para el maquillaje, cómo cubrir mis manchitas, porque eso es lo que normalmente haría cuando lo hago con alguna clienta que tiene la misma condición. Entonces voy a empezar con este corrector de mar y voy a tratar de cubrir lo que son mis manchitas y debajo de los ojillos, que son como las ojeras, las partes rojitas y el resto de las manchas las voy a dejar así porque esas no me molestan tanto. Siempre utilizo una brochita porque me parece que se difumina mejor, pero los dedos a veces ayudan a que el producto se caliente y penetre mejor en la piel, incluso siento que a veces queda más bonito cuando es con los dedos. Lo que pasa es que a la hora de maquillar a otra persona, no a todo el mundo le gusta que uno esté con las manos encima de la cara, entonces por eso aprovecha uno de las brochas, pero voy a ver qué tan diferente me queda un ojo del otro con el corrector aplicado con brocha o con el dedo. Me gusta también ponerlo en el párpado superior porque me sirve como primer. Uno de los colores favoritos míos son los colores tierra, me gusta que sean sin brillo porque normalmente siento que en mi piel cuando me pongo brillo se me ven mal los poros o las manchas, entonces trato de usar todo muy neutro. Empiezo con una sombra cafecita y me gusta ponerla en el párpado móvil. Difuminando muy bien. Y la verdad no lo hago que me quede tan pulido porque no estoy buscando un maquillaje para la noche ni que se note que sino que mientras más natural mejor. Entonces esto es lo que hago. Luego me gusta usar un color ladrillito que sea como para que haga la transición entre este color cafecito y supuestamente el color claro que iría debajo del hueso de las cejas, aunque yo ahí no me pongo casi nunca color, sino que con el mismo concealer trato de darle un brillito. Esto es lo que hago y difumino muy bien para luego ir puliendo cuando me haga la ceja. Por lo general este tipo de maquillaje lo hago cuando ya tengo la base aplicada porque sé que no voy a poner mucho color en los ojos y entonces no me va a ensuciar el párpado, pero como estoy haciendo este tutorial prefiero hacerlo como cuando lo hago a mis clientas que es comenzar con los ojos y tener libertad de usar tonos y colores diferentes en caso de que quiera agregar o suavizar el maquillaje. Así evito ensuciar la piel. Con el mismo color ladrillito me gusta hacer un toquecito sobre la línea de las pestañas del párpado inferior. Así como que respeto la misma paleta de color sin definir líneas muy fuertes. Aunque si quiero resaltar un poquito más los ojos utilizo el mismo cafecito que comencé. En el párpado móvil y lo pongo solo en el medio hacia afuera para darle un poquito de profundidad. Así. Y si tengo que volver a pasar la naranjita pues lo vuelvo y lo pongo para que haga como un buen difuminado. En el párpado superior me gusta mucho sobre el nacimiento de las pestañas utilizar un café oscuro o el negro. Aquí utilizo o el café oscuro o el negro simplemente para darle un poquito de fuerza a las pestañas sin tener que ponerme postizas. Solamente como para darle fuerza a la raíz y luego cuando ponga el rímel que se vea el ojo con un poquito más de fuerza. Entonces hago una línea que la verdad no tiene que quedar perfecta. Porque para mí el secreto está es como en el blending de todo, difuminar muy bien. Aquí difumino otra vez la rayita que hice y listo. Ahora vamos a pasar a la piel. Voy a utilizar esta que es un full cover de MAC que me ha funcionado cuando tengo como eventos en la noche que siento que me cubre muy bien. Con una brocha que les parezca que funcione bien para el gusto de cada quien. Vamos a ver. Ya empiezan a aplicarla por toda la cara y luego se empieza a difuminar. Esta es de las que puede uno colocar, ir agregando producto y a medida que le agregas tiene más cobertura. Yo pienso utilizar un polvo encima porque quiero como que se vea full cobertura. Pero pues la idea de este tipo de maquillaje es mostrarles cómo cubrir las manchas. Con bastantes productos y que no se vea cargado. Vamos a ver cómo queda. Yo muchas veces quito un poquito el exceso. Con una esponja un poquito húmeda para que el producto vaya sellando. Y así puedo aplicar el polvo que creo que me va a dar el tono que quiero. Limpio el exceso de lo que me va quedando. Ahorita voy a utilizar el polvo que les digo para cubrir esta base. Porque siento que el color está muy clarito y quiero full cobertura en la piel. Esto era lo que yo me aplicaba antes como blush. Pero en este momento lo voy a digamos que hacer de la manera tradicional que es el contouring muy sutil. Para ver y marcar los pómulos sin necesidad de exagerar porque no me gusta verme muy sobre maquillada. Las cejas las hago con lápiz o con un producto para las cejas. Entonces lo primero que hago siempre es rellenar los espacios vacíos. Y creo que se me foca un poquito la mano pero luego lo difumino. Y empiezo a pintar como si fueran vellitos extras que tienen mis cejas. Últimamente me las he estado dejando crecer más porque me gusta que se vean más naturales. Y pues más rellenitas naturalmente. No sé si ven ahí la diferencia entre una y otra. Bueno, ahorita me voy a poner este y no sé si al final me arriesgue a ponerle un poquito de brillo encima. Tengo este lapicito que puede ser lápiz, puede ser sombrita, cremosa. Algo que los ilumine, algo blanquito para dibujar la misma forma de las cejas. Lo puedo aplicar acá para iluminar. Y se ve bonito. Voy a aplicar el rímel. A mí me gusta que se vean naturales. Para los labios tengo este lápiz. Me lo voy a delinear. Es bien oscurito. Este es el iluminador que normalmente se aplica. Y ya luego se hace el color. Así que ahí les dejo mis secreticos del maquillaje diario. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta. Se inscriben en el canal de Gloria. Se inscriben y espero que me vuelvan a invitar para poder coger más experiencia y enseñarles cómo hacer el maquillaje que me haría en la noche. Gracias. Yo estaba hablándome como si tuviese una clienta al frente que me está preguntando, Vicky, tengo manchas, ¿qué puedo hacer? Y yo le estoy hablando como si fuera mi mejor amiga, compartiéndole absolutamente cada paso de lo que yo hago, que es lo que me gusta, con gente real, que se sienta cómoda, que yo le pueda decir, mira, esta me costó un dólar, esta me costó 100 dólares y en realidad me funcionó la que vale 5 dólares. Entonces, poderse abrir y compartir los secretos y los tips que uno tiene, sea que le funcione a la otra persona o no, es algo muy lindo porque es lo que Gloria hace. Comparte su talento, comparte sus conocimientos y crece y ayuda a crecer a las otras personas. No es egoísta con lo que sabe y por eso yo estoy aquí y espero que sea el comienzo de muchísimas cosas buenas. Gloria, gracias. Muchas, muchas gracias. Hola. Siempre le asistía porque ella vio en mí lo que tal vez yo no había visto. Mi maquina, para, para, es que mi hijita. Vio cómo se hace. Mmm. Gracias.